Cuando dos guerreros con sangre mexicana se suben al ring, está asegurado una guerra total. Y este 29 de febrero no será la excepción cuando Mikey García enfrente en Frisco, Texas, a Jesse Vargas en un agarrón en el marco de las 147 libras. Los ingredientes son inmejorables, pues los dos han sido campeones en distintas divisiones. Los dos se destacan por enfrentar a lo mejor de su división. Y además, estos dos guerreros méxico-americanos son muy queridos y respetados en Estados Unidos y México, pues los dos hablan perfecto español e inglés. Sus estilos son clásicos de garra de entrega, pero de un boxeo de muy alta calidad. Así es que adelante con el Frente a Frente de García frente a Vargas. Miguel Ángel, Mikey García, nació hace 32 años en California. Sin embargo, lo mexicano lo lleva muy dentro de su corazón. Su récord es de 39 victorias y una sola derrota con 30 anestesiados. Ha disputado 226 rounds con un impresionante 75% de knockout. Mikey ha sido campeón mundial en las 26, 30, 35 y las 140 libras. Por su parte, Jesse Vargas nace en Las Vegas, Nevada, pero al igual que Mikey, lleva orgulloso en sus venas sangre mexicana. Hasta el momento, Jesse ha peleado 241 rounds con un 33% de knockout. Su récord es de 29 victorias, 2 derrotas, 2 empates con 11 despachados temprano. Y ha sido campeón del mundo en Super Likero y Welter. En el terreno amateur, la carrera de Mikey no fue tan sobresaliente. Sin embargo, como dicen, de raza le viene al galgo. Pues los Garcías son un apellido de tradición y abolengo enorme en el boxeo mundial. Para Vargas, la etapa amateur dejó un récord de 120 victorias y 20 derrotas. Y ganó medallas por México y Estados Unidos. Él estuvo concentrado en México, al lado del equipo olímpico mexicano. Y al lado también de varios guerreros aztecas que hoy son figuras. Mikey García ha derrotado a 10 campeones. Esos campeones del mundo como son. Mauricio Pastrana, Jonathan Víctor Barros, Orlando Salido, Juan Manuel López, Román Martínez, Elio Rojas, Dejan Eslaticanín, Adrian Bronner, Sergio Lipines y Robert Easter Jr. Su récord es de 10-1 con 6 anestesiados en peleas ante campeones o ex campeones del mundo. Y en peleas titulares, Mikey tiene un récord de 7-1 con 3 knockouts. Por su parte, Jesse Vargas tiene 4-1-0 con un knockout en peleas de título del mundo. En combates ante campeones o ex campeones del mundo, ostenta 5 victorias, 2 derrotas y un empate con 2 despachados por la vía del cloroformo. Habiendo derrotado a Vivian Harris, Steve Forbes, Khabib Alakabertiep, Antonio Tonidemarco y Sadam Ali. Sus únicas derrotas han sido ante Manny Pacquiao y Timothy Bradley. Revisemos los últimos 5 rivales de Mikey García. En 2017, Dejan Eslaticanín por el cetro ligero del Consejo Mundial de Boxeo y noqueó en 3-12 al peleador de Montenegro. Después vino Adrian Broner en el 2017 también y ahí obtuvo victoria por decisión unánime por el vacante diamante del Consejo Mundial de Boxeo. En 2018, Serge Lipinitz, decisión unánime a favor de Mikey en juego el superligero de la FIF. Otro gran reto en 2018 llegaba con un Robert Easter Jr., espigado peleador al que mandó a la lona y a la postre derrotó en las tarjetas por el título de la 135 del Consejo y la Federación. En 2019, Mikey arriesgó todo ante Errol Spence Jr. al subir dos divisiones de ligero a Wolter por su quinta división y los títulos FIB y Diamante Vacante del CMB estaban en juego. Mikey perdió por decisión unánime. En cuanto a Jesse Vargas, estos son los últimos 5 rivales que ha enfrentado. En 2016, pelea de ensueño ante Manny Pacman paqueado en las 147 libras por el cetro Wolter de la Organización Mundial de Boxeo. Vargas cayó dando muy buena pelea ante el Tagalo. En 2016, Aaron Herrera en Wolter a 10 capítulos, victoria para la distancia a favor de Jesse Vargas. En 2018, un rival en común con Mikey, el bocón y polémico Adrian Broner. La pelea terminó empatada, sin embargo, quedó la sensación de que si Jesse Vargas hubiera pisado un poco más el acelerador hubiera terminado temprano esa pelea a 12 episodios en Wolter. Al final, fue tablas y empate. En el 2018, Jesse volvió a empatar ante el complicado y peligroso boricua Tomás Dulorme. Era una gran pelea que tenía en juego el cetro plata-Wolter verde y oro. La última pelea de Jesse no fue una pelea cualquiera, fue una guerra ante el enorme guerrero el mochiteco avecindado en Tijuana, Humberto Zorrita Soto, que a momentos complicó a Vargas, que salió cortado, pero que a la postre fulminara a Soto por knockout. Ahí el comparativo de estos dos buenos amigos y grandes guerreros. Las claves seguramente son fáciles de identificar. Para Mikey, la experiencia pegada y boxeo clásico. Y para Jesse, sin duda, su excelso boxeo y rapidez, para muchos, pesará el que será en Wolter y Jesse sacrificaría mucho al bajar. Pero la noche de la pelea se puede recuperar mucho. Y en contraparte, habrá que ver con qué hambre salta Mikey García para callar bocas de todos aquellos que le dieron la espalda ante la derrota con Spence Jr. Sin duda, un peleón entre los méxico-americanos, sí. Pero lo más importante son ustedes y los que cuentan. Así es de que les preguntamos desde allá, ¿con quién se van? ¿Con Mikey García o con Jesse Vargas el 29 de febrero? Raza, no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. No puedes jugar boxeo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. Raza, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.